Las poblaciones más vulnerables a este tipo de, digamos, de golpe de calor o insolación son los niños y las personas adultos mayores. Para ello, bueno, hay una serie de medidas a tener en cuenta. Nosotros debemos recalcar que la actividad física, como inclusive la exposición solar entre las 10 y las 16 horas, no es recomendable para nadie. Y en virtud de esto decir que cualquier persona que por ahí llegue a requerir algún síntoma o llegue a tener algún síntoma como dolor de cabeza, respiración rápida, por ahí palpitaciones, la piel roja, caliente, digamos, y seca por lo general, es un paciente que puede estar en condiciones de deshidratación y que puede estar sufriendo un golpe de calor o insolación. Ante esto, decirle que hay que brindarle un primer auxilio, siempre la persona que está al lado, acercarle, en principio, ver el estado de situación. Hay diferentes niveles de gravedad de este tipo de patologías o de eventos. Tomar líquido, principalmente agua fresca y ponerlo en un lugar con sombra y humedecer la ropa. Tratar de desaconsejar el uso de ropas muy ajustadas y de color oscuros. Siempre tratamos de apoyar el uso de ropas holgadas y claras. Muchas veces nosotros vemos personas que se encuentran como, digamos, con dolor de cabeza, diciendo incoherencias y, bueno, no saben manifestar básicamente que tienen. Bueno, lo primero que deberíamos ver en este lugar es así, es por lo menos a ver si no tiene algún estado de deshidratación, acercarlo a algún centro médico o algún hospital, como para que por lo menos se le hagan los primeros chequeos. ¿Los cambios bruscos de temperatura de un ambiente a otro también pueden generar complicaciones? Sí, y si bien también es una aclaración dar, es buena la pregunta, porque si bien los pacientes que sufren golpes de calor muchas veces hay que bajarle la temperatura, se recomienda que esta sea mojando la ropa y no bruscamente quizás, o por lo menos fuera del ámbito, digamos, fuera de un ámbito sanitario, no se recomienda hacer cambios bruscos de temperatura porque puede dar un shock. La idea es que estos cambios no sean severos, sí rápidos, sí tomar algunas precauciones de que sea en el momento, pero no severos.